saludos plebes hoy estamos aquí con mi compa aldo trujillo que nos va a presentar una probadita del disco nuevo así es esto que se titula hoy estoy aquí 2019 próximamente 18 de junio mi gente porque lo esperen en exclusiva con el humo de un tabaco y un buen norteño tocando me puse a quemar cinta de un año atrás pero quien lo diría hoy porto mi propia clica de pistolero del viejo fue donde aprendí a jalar el cuerno pues era muy delicado lo que el negocio movía no era por la policía de ahí fue como de puesto yo fui atendiendo porque le cuidé de espalda bien al viejo pero desgraciadamente el señor la perdió de ahí fue que me quedé encargado de la plaza y ahora navego con fierros y raza no permitiré que nadie se pase de lanza y porque no todo es como lo pintan no se vayan con la pinta te juro, Aldo Trujillo viejo Música Música Circulando varios años por las calles el chavalo me enseña a lavar los platos cuando acá en Cali fue ingresado más adelante me convirtí en sueño del restaurante de la perla para el mundo de las calles de los rumbos tengo varias direcciones para que llegue el producto donde feliz a la gente y no es nada ilegal viendo a las multitudes y al centro pa' el chorillar me respetaré en el ruedo pueblo y sabido ganar cuando solo vengo con mi equipo y ellos me hacen respaldar Música Música A veces me he puesto a pensar si valió pena llegar al lugar en donde estamos sentados aquí mucha gente al saludar le he notado falsedad mi energía quieren tomar y lo voy a dejar que me digan que me quieren solo los escucharé y muy bien separaré sus bocas y lo que quieren dicen siempre he creído en ti si yo nunca les mentí porque aún en mi cara me mienten así saben que es la verdad y no los puedo culpar de esto se trata el juego no voy a olvidar cuando ni me saludaron y sus ojos no voltearon porque pobres me miraron pero su mirada echaron olvidado en el fondo y hoy estoy aquí desde la oscuridad me los voy a encendir gracias al silencio escucharme aprendí con sus piedras me casi yo lo construí y 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